Vamos con las redes sociales, vamos con El Estribador. Anchón Benito, director de Sharing Brands, ¿qué nos traes hoy? Muy buenas Roberto, otra vez en remoto. Esta vez comenzamos con una jornada especial, que fue la semana pasada, que fue el Día Mundial de la Mujer Rural, y en el que se han celebrado muchas actividades. Pero nos ha parecido interesante este poema visual que se ha generado desde la cuenta de Ganaderas en Red. Mujeres, aquí tenéis vuestra casa en las montañas. En ella, las mujeres, tan dispares, tan diferentes, tienen un punto de encuentro. Aquí la paz se siente en la naturaleza, el amor a los animales, el sacrificio y la lucha. Desde sus cumbres se expande el orgullo de la educación que nuestras abuelas y nuestras madres nos han dado y que han calado mucho más profundo en nosotras de lo que nunca hubiéramos imaginado. Desde aquí, hacemos de nuestra vida un sueño y de nuestros sueños una realidad. Mujeres, que cuidáis del mundo, que alentáis a vuestras compañeras, que reconocéis el trabajo oculto de todas las mujeres, las de antes de nosotras y las venideras. Escuchar las palabras que nos hacen capaces de dividir el dolor al compartirlo y de multiplicar las alegrías. De reconocer que solas somos invisibles, pero juntas somos invencibles. Mujeres, respeto, naturalidad, compartir, compañerismo, sororidad, planeta, tierra, equilibrio, esperanza, futuro, juntas. Mujeres, mujeres valientes, que transmitís fuerza invisible y compañerismo, cariño y empuje. Amistad, que compartís grandes experiencias, que dais sentido al feminismo como una forma de actuar individualmente y luchar colectivamente. Mujeres, acompañémonos en esta difícil lucha, saber que todo pasará seguro y nos encontraremos en las montañas recuperando esa inigualable sensación de amistad y cercanía. Recuperaremos los abrazos, los besos, los cafés juntas, la sensación de disfrutar del detalle y atrás quedará el deseo de que pase todo para poder encontrarnos y dar miles de gracias. Después, no podemos dejar de hacernos eco de dos hashtags que se han movido mucho, mucho, mucho estos días. Uno de ellos es yo paro por mi pueblo y otro es sanidad rural digna. Evidentemente, a este movimiento ha contribuido el hecho de que, por ejemplo, en Soria se haya quedado sin nueve médicos que en el momento en el que estamos, pues es algo realmente difícil de entender. Una de las cuentas que más han movido estos hashtags es Soriaia, pero también Teruel existe, la red de áreas escasamente pobladas del sur de Europa también han movido y muchos, muchos usuarios individuales, como se pueden ver en estas imágenes. Y para terminar, del 6 al 8 de noviembre, se va a celebrar el tercer congreso de periodismo y repoblación de URIES, que este año tiene el título ¿Cómo está contando el periodismo rural el coronavirus? Va a haber una quincena de ponentes que, bueno, lo que van a intentar es explicar las diferentes coberturas realizadas en ponencias presenciales, evidentemente, con aforos adaptados a los protocolos sanitarios, pero que también van a ser retransmitidas online. Y lo interesante es que el propósito de este congreso, que ya hemos dicho que es el tercer año que tiene lugar, es que van a intentar analizar cómo los medios de comunicación han contribuido a mejorar la convivencia en los pueblos, mediante la información que han lanzado sobre la COVID-19. Y al finalizar, se pretende elaborar un documento que recoja los aspectos mejorables en materia de periodismo local, así como una serie de propuestas para afrontarlos de forma coordinada. Tengo muy buenos recuerdos de URIES cuando estuvimos el año pasado en la gira del autobús de la repoblación. O sea, qué maravilloso. Creo que toca el turno de la influencer de la semana, ¿no? Sí, esta semana tenemos a Anita la Cortijera, el nuevo fenómeno del mundo rural que está revolucionando Instagram, entre otras cosas. 18 añitos tiene la granadina Ana María Martos, que transmite a través de Instagram, Facebook y YouTube su día a día en el mundo rural, desde su pueblo en Granada, que es Cantaranas. Pues yo soy de Cantaranas, capitán. Mira qué capitán más hermosa, gente. Se llama Granada. Esto está dentro de Granada, ¿vale? Y esto es un pueblecito, una ardehilla de Granada. Y se llama Cantarranas. Cantarranas, capitán. En sus publicaciones, Anita enseña, a través de estas redes sociales, un montón de elementos. La realidad del campo reivindica además la importancia de la agricultura y la ganadería. Ofrece tutoriales diversos sobre cosas que a algunos nos parecen lejanísimas, como alpacar, como ordeñar, como separar el grano de la cebada, como fabricar quesos, incluso cómo vestirse para evitar que el sol cause estragos después de una jornada de campo. Con todo esto, Anita tiene más de 60.000 seguidores en Instagram, más de 30.000 en Facebook, supera los 3.200 suscriptores en YouTube y, como hemos dicho, es el nuevo fenómeno del mundo rural que revoluciona Instagram. Bueno, Anxón, te cuento. Llevamos 18 programas intentando saber por qué se llama La Ostección Estribador. No lo hemos logrado. Y ya te anuncio que lo vamos a dejar para la temporada número 2 de Presura Televisión. ¿Te parece bien? Perfecto. Así además me entero yo también. Pues si eres tú el que lo tiene que saber. Bueno, Anxón, nos vemos y también me despido de todos ustedes. Adiós. Chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!